Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy con Mario Segarra. Mario, tercera vez consecutiva en Argentina, tercer año, trabajando otra novela. Así que bueno, aquí tenemos un momento que... Ustedes me habrán visto decir guerra al adjetivo, pero ese programa está con su interrogación. No es que hay que hacerle guerra al adjetivo. De hecho, yo ahora voy a usar un adjetivo en la novela de Mario que los va a dejar con la boca abierta. Así transcurrieron los días y las caminatas de Carl por la ribera de Lelo se fueron despaciando. Es un milagristócrata que le cuentan que va a viajar a Génova muy pronto. No dejaba de pensar en el viaje, que ya habría acabado muy pronto. Bueno, miren. Todo esto yo digo que se puede ir... A ver, pongan la pausa. A ver si lo pueden sacar con un pequeño adjetivo que yo pondría acá adelante. Todo esto se puede ir. Bueno. Volviendo a la pausa, vamos a mostrarles, no sé si ya escribieron, después de la pausita, todo esto que decía acá, que llevaría a cabo muy pronto... Mirá, Marito. En el inminente viaje. Inminente viaje. Va a caer con eminente. Esto significa, muchachos, otra cosa. A ver, ¿cómo suena? Así te ocurrieron los días y las caminatas de Carl por la ribera de Lelo se fueron despaciando. No dejaba de pensar en el inminente viaje y en lo que le había dicho a la condesa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué me contaste? Muy bien. Vamos, fantástico. Tenemos acá nada menos que... A ver, ¿cuántas palabras hubo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras que se convirtieron en una sola. Inminente viaje. Ahí está. Inminente... A ver. Inminente viaje. Bueno, para los que no saben qué es la palabra inminente, es lo que está próximo a darse. Miren lo que es esta agenda. Ocupen ustedes un lugar también en esta agenda. Cuando se vaya Mario, porque todos los turnos los tiene prácticamente... No, no todos. Pero le gustaría tenerlos todos. A ver, a ver, a ver. Trae... Es lo que está por suceder, ¿eh? Lo in-mi-mente. Ahí está. En una nueva de suspenso tiene matiz, ¿eh? De amenaza, ¿eh? Que amenaza o está para suceder prontamente. Acá lo tiene. De latina in-minens, in-minentis, ¿eh? Participio presente, activo de in-minere, amenazar. Mirá vos qué impresionante. O sea, es in-minente tu partida. O sea, la partida amenaza con darse cuanto antes, ¿eh? Que amenaza o está para suceder prontamente. ¿Qué me cuentan? Bueno, muchachos, usen esta maravilla que es el DRAE. El DLE. Diccionario de la lengua española. No se dejen evacuar por los bárbares que les van a decir ustedes que no, el diccionario ya caducó, ya quedó viejo. Constantemente. Debe ser el sitio que yo más frecuento, es este bendito diccionario que nos permite ubicarnos dentro del texto, simplemente al margen de las bestiariedades que le digan por ahí. Les mando un abrazo y repasamos un poquito por las dudas y yo vuelvo con el texto de Marito. Acá está. No dejaba de pensar en mi mente de viajes o sea, todo lo que estaba por suceder, directamente, que llevaría a cabo muy pronto. Todo eso, simplemente con un solo adjetivo. Entonces, bueno, la almorreja es no hay que hacerle guerra al adjetivo, hay que hacerle guerra al adjetivo que está puesto inútilmente, que no sirve para nada. Este sí que me gusta mucho. Bueno, muchachos, como les decía, pulgar arriba, comentar, compartir y bueno, ya saben, si se quieren dar una vuelta por el taller les dejamos los textos a punto de caramelo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!